¿Qué es la figura de la mujer? En guión uno de ellos, pero también en fotografía, sonido, es más complicado, sí. De hecho ya contaré algunos de los datos que hay que son un poco raros para los tiempos en los que estamos. El problema es que no consiguen sacar sus proyectos adelante, al final hay mujeres que escriben, hay mujeres guionistas, pero son pocas las que consiguen que tenga financiación y que la película se ruede, entonces pues no llega su trabajo. Sobre todo tenemos más que destacar fuera de España, desafortunadamente, pero tenemos por ejemplo a Diablo Cody, que está ahora que lo petó con Juno y tiene bastantes proyectos, o Sofía Coppola, o Catherine Bigelow, por ejemplo, que también trabaja en cine bastante raro en cuanto a las mujeres guionistas, que siempre se asocia un poco a la comedia romántica, etc. y ella trabaja en ciencia ficción, cine bélico, o sea que ahí hay canteras. Y a nivel español pues tenemos una asociación aquí que se llama CIMA, en la que hay bastantes mujeres guionistas y sobre todo ahora se están centrando en la comedia. Y tenemos por aquí algunas, Inés París, por ejemplo, que tenemos por aquí, que es la presidenta del CIMA, ahí se conocen poquito pero van haciendo cosas.